Me acaban de iniciar una auditoría fiscal y no estoy de acuerdo con lo que me dice el auditor, pero no sé qué hacer. Si estás siendo auditado, cuentas con un organismo autónomo que te ayuda a solucionar tus diferencias con las autoridades fiscales. Así es, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, además de orientarte y defenderte, ahora también te ayuda a terminar tu revisión fiscal. Gracias a Prodecon terminó mi auditoría. Prodecon, por ti estamos aquí. Prodecon protege, defiende y observa. Prodecon.